Buenos días amigos, hoy transmitiendo desde Nueva York en un día de nieve y frío, por eso es que les pongo la foto de Central Park, así es que se encontraban el día de ayer, y hoy estamos hablando sobre el tema del uso de los hashtags para Twitter en particular, y lo que quiero hacer es en estas cápsulas, en estos videos de duración no máxima de 5 minutos, compartir con ustedes un aprendizaje, una lección sobre cómo utilizar mercadeo digital, para crecer sus negocios, y hoy como les mencioné en esta gotita diaria, voy a estar hablando sobre el uso del hashtag, así que para hablar un poco de hashtag, vamos a compartir mi pantalla rápidamente, porque lo que quiero es que ustedes vean cómo yo utilizo los hashtags, esta es mi cuenta de Twitter, y como ven, pues es una cuenta donde tengo bastantes seguidores ya, sobre 10.000 seguidores, y eso en parte ha sido por el uso adecuado del hashtag, y que es un hashtag, también se le conoce como el signo de libra, o el pound sign, se le conoce en inglés, y básicamente es un término donde tú empiezas con ese símbolo de libra, y escribe cualquier palabra que te interese buscar, es un término que le va a dar, en este caso, la misma palabra hashtag, que le va a dar un hilo conductor a lo que tú estés buscando, el tema que sea que estés buscando, en este caso, vamos a ir a la ventana de búsqueda, vamos a poner el signo de libra o de número, luego la palabra, y le damos a la lupa, y aquí me va a encontrar todo lo que son tweets relacionados con el tema de hashtag, como ven, me encuentra en primera instancia personas que utilizan el término hashtag con frecuencia, y el número uno es el hashtag game, pero también si vamos aquí, a ver los tweets que han salido con el hashtag, ven, como la referencia en el título del tweet, es a hashtag como tal, lo mismo en el siguiente, aquí está aparece hashtag, aquí sobre Trump, también aparece hashtag, etcétera, etcétera, así que esos son los que Twitter considera los top tweets, y tienes varias formas de utilizar el hashtag para la búsqueda, primero son los top tweets, después son los más recientes, o latest, le das ahí, y te van a aparecer los mensajes o tweets que salieron más recientemente, en este caso, Planets 2, hace dos minutos atrás, escribió este mensaje en Twitter, y le puso el hashtag hashtag, lo segundo, lo tercero que puedes ver es personas, como ya mencioné antes, que utilizan el término hashtag en sus cuentas con bastante frecuencia, en este caso el hashtag game, en este caso de James Blake, él también utiliza la palabra hashtags, y en su IG, en su instant messaging, también utiliza la palabra hashtag, también su nombre de Twitter tiene la palabra hashtag, así que son personas que utilizan el término, también pueden buscar fotos, en este caso fotos que tengan que ver con el término de hashtag, como este, como usar los hashtags en diferentes redes sociales, y aquí en este post, Claudio Ignacio, el 17 de diciembre, puso una foto donde utiliza el término hashtag, y por ende sale cuando uno busca fotos, y él da una breve clase sobre cómo usar hashtags para diferentes redes sociales, como Instagram, Facebook, y Twitter, porque el hashtag, aunque lo estamos hablando en el contexto de Twitter hoy, realmente es un instrumento que sirve tanto para Twitter, como para Facebook, como para Instagram, también puedes ver videos que tengan que ver con el tema de hashtags, en este caso, todos estos son videos, donde la persona en el título del video le puso el término hashtag, y si quieres más opciones, también puedes buscar periscopes, que estén pasando en este momento, o que hayan sido recientemente grabados, donde se utiliza de nuevo el término hashtag, en este caso, Paula está transmitiendo directamente desde Australia, un periscope en vivo, sobre Queensland, Australia, y utilizó el término de hashtag, así que, ahí le aparece el video, algunos de ellos ya fueron grabados hace un rato, este fue hace 7 horas, y así sucesivamente, en una cápsula, en una gotita diaria, más adelante estaremos hablando de lo que es periscope, y cómo usarlo, finalmente puedes también usar el hashtag, para encontrar noticias relacionadas al tema, en este caso, estas son noticias que tienen que ver, nuevamente, con el término hashtag, hire someone to make your wedding hashtag because, y ahí utilizó él, en su artículo, hashtags for everything, así que eso les da una idea, de cómo utilizarlo, vamos a hacer otro ejemplo, otro ejercicio rápido de búsqueda, en este caso, voy a usar un término en español, vamos a decir que queremos saber, o averiguar, qué está pasando en Bogotá, o cuáles son las cuentas importantes en Bogotá, ven que de inicio, te va a aparecer una serie de hashtags, que son los que Twitter escoge como los más usados con Bogotá, hay un evento que se llama Bogotá espectacular, Bogotá embellece, Bogotá te doy mi palabra, y simplemente Bogotá, aquí te aparecen también los top users, de ese nombre, en este caso, alcaldía de Bogotá, pues es la número uno, en términos del perfil, así que vamos nuevamente a ir a la lupita, le damos a Bogotá, y aquí nos aparece el top de Bogotá, alcaldía de Bogotá, Nicolás Lagos Ortega, que tiene en su nombre de Twitter, Bogotá DC, y nuevamente cantidad de tweets, en este caso los top tweets de Bogotá, si le damos a latest, te van a aparecer los más recientes, hace 8 minutos, hace 9 minutos, hace 10 minutos, hace 2 minutos, etc., la gente que utiliza con más frecuencia, alcaldía de Bogotá, Cycle Chic Bogotá, India en Colombia, etc., que como ya vimos, fotos, videos, todos relacionados con Bogotá, y más opciones como Periscopes, o noticias de Bogotá. En este caso, este muchacho está transmitiendo, o transmitió el 18 de noviembre, este video sobre una feria de autos en Bogotá. Este más recientemente, el 4 de diciembre, hizo la transmisión nuevamente, utilizando el hashtag Bogotá. Importante para los hispanohablantes, que utilizamos acentos, Twitter es agnóstico en cuanto al uso del acento, es decir, si ponemos Bogotá, como Dios manda, con su acento, y damos un search, lo que va a encontrar Twitter, es exactamente lo mismo. Exactamente lo que vimos hace un momento, así que mi sugerencia, por supuesto, para hablar el español correctamente, escribirlo correctamente, es que utilicen los acentos, porque no les va a afectar en la búsqueda, o en el uso del hashtag apropiadamente. ¿Ok? Lo otro que les quiero mostrar es, cómo utilizar hashtag para transmitir tu contenido. En este caso, yo voy a hacer un tweet, y, un segundito, en este caso, voy a hacer un tweet, donde voy a poner este mensaje. Mi hashtag Gotita Diaria, que es el nombre que le estoy dando a estos videos diarios, significa un video diario de 5 minutos, sobre mercadeo digital en Silva.com. Aquí el de uso sobre, el de hoy sobre el uso del hashtag. Y aquí, por supuesto, le voy a poner el enlace al video que estoy grabando en este momento, le voy a dar tweet, y ahora todo el mundo que esté buscando, o la palabra hashtag, o que esté buscando la palabra, o el término Gotita Diaria, va a poder encontrarlo rápidamente. Así que, estas son unas muy breves lecciones de cómo utilizar el hashtag, para Twitter específicamente, en un video, en una Gotita Diaria posterior, estaremos hablando sobre este mismo tema, pero en el contexto de Instagram, después lo estaremos viendo en el contexto de Facebook. Así que espero les haya gustado. Si les gustan estos videos diarios que estoy transmitiendo, les pido por favor, que le den subscribe al botoncito en YouTube, donde ven allá abajo, para que reciban notificación cada vez que esté sacando un video nuevo, y también, si piensan que hay alguien, que amigo, o amistad, o conocido, que pueda beneficiarse de estos videos, para crecer y lanzar su negocio, pues, les agradeceré muchísimo, que lo compartan con ellos. Así que, mis queridos amigos, hasta la próxima, nos veremos en tu Gotita Diaria de Mercadeo Digital. Muchas gracias.